Bien, 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 bienvenida, bienvenido a esta clase extra del curso de comunicación positiva y asertividad. He estado en una clase apasionante porque es un tema esto que le encanta a todo el mundo, es algo súper práctico que la gente va a aprovechar, va a utilizar. Mira, tengo una chuleta aquí porque no me quiero perder nada. Este contenido te va a encantar porque vamos a hablar de las 10 formas de cómo triunfar en un evento social. Ir a un evento social, un networking, una reunión entre empresas o en la universidad. Si eres estudiante, queréis ir a un lugar para conocer personas y no conoces a nadie y no sabes cómo introducirte en determinadas situaciones. Bien, estos 10 tips, estos 10 consejos te van a ayudar muchísimo. Claramente algunos están más enfocados y son más útiles en determinado contexto, como son las reuniones de networking entre profesionales, pero otros te pueden servir para fiestas entre amigos también o fiesta donde alguien te invita pero realmente no conoce mucha gente y llegas ahí. Y además todo esto está basado también en mi experiencia. Yo por mi situación siempre me he encontrado en ambientes, siempre. Muchas veces en mi vida me he encontrado en ambientes donde llegaba y era el extranjero, era la persona que no era de ahí y he tenido que aprender un poquito a palos aquí en la cara y fracasos, cómo introducirme en ambientes donde nadie me conocía y poder ganarme una confianza en las personas. Bien, entonces este, digamos que este contenido además está testado experiencialmente, también se nutre de bibliografías, se nutre también de más ejemplos de otros casos y la verdad que es muy completo, te va a encantar. ¿Te parece si vamos ahí? Si vamos ya a contarte estos 10 tips, estos 10 consejos, cómo triunfar en 10 pasos en un evento social. Bien, el primer tip tiene que ver con cuidar el vestuario. El vestuario es súper importante porque las personas a través del vestuario comunicamos, comunicamos como pertenecemos a una tribu urbana o extraurbana, pero de alguna manera cuando tú ves a unas personas que están en traje y corbata te haces una idea de qué tipo de personas son. Cuando la ves con vaqueros rotos y camisas desaliñadas, más o menos te puede hacer una idea de a dónde van, de dónde vienen, ¿no? Y bueno, cuando la ves con cadenas o vestida de negro, te haces también otra idea. Es decir, a través del vestuario nosotros comunicamos el pertenecer a un lugar o a otro, a un núcleo social u otro, ¿vale? Cuando si vas a un lugar concreto, mira a ver, sobre todo si hay ediciones anteriores de ese evento, mira a ver cómo va la gente. Pide, pregunta por si hay un código de vestuario, un dress code, ¿vale? Y trata de adecuar tu vestuario a esa situación porque ahí te habrás ganado ya de partida la posibilidad de entrar y tener la confianza de muchas personas. Elemento fundamental. Segundo elemento, define un objetivo. No vayas a ver qué es lo que pasa. No, trata de planificarte un objetivo muy claro. Pues quiero conocer a esta persona. O me gustaría conocer a dos, tres personas nuevas. En fin, un objetivo que sea cuantificable, que cuando termine, digamos, el evento pueda decir, oye, ¿he conocido dos o tres personas, sí o no? ¿He conocido a esa persona, sí o no? Eso te permitirá, sobre todo, evitar que cuando vuelvas a casa digas, pues, ni fu ni fa. Bueno, no, ni fu ni fa. Si te había planteado conocer dos, tres personas, ¿las has conocido? ¿Ha conocido al menos dos, tres personas, sí? Bueno, ya está. A lo mejor no ha sido el mejor evento al que tú hayas estado, pero al menos han cumplido un objetivo y no te dará esa sensación de haber perdido el tiempo. Y, sobre todo, cuando estarás ahí teniendo marcado un objetivo, tu mente, tu cuerpo, tu comportamiento se enfocarán a que eso se concrete. Por tanto, digamos que invertirás mejor tus energías y tus comportamientos para sacarle provecho a ese evento. Tercer elemento, come antes de ir. Eso es súper importante. Sobre todo, si son esos eventos que son largos, son largos, a lo mejor tienen un coffee o tienen un momento de networking al principio, perdón, a mitad normalmente o al final, donde hay un, digamos, hay un espacio donde la gente come, etc. Si tú ya vas comido comida, ganarás mucho, porque cuando llegará el momento, no estarás con la comida en la boca, no estarás hambriento, hambrienta, buscando comer, buscando picotear, y podrás dedicarte a prestarle atención a las personas, a dirigirte a las personas, no tendrá, digamos, el cuerpo pidiéndote alimento, y esto te va a permitir ir mucho más ligero, aprovechar mucho mejor el tiempo. Bien, ese es el tercero. El cuarto, buscas personas que saben que van a ir y búscalas en redes sociales. Eso es un elemento muy importante. Sabes que va a ir una determinada persona porque hay una lista de invitados, porque hay personajes públicos, o hay personas que, por llamadas, por conversaciones previas con terceros, y que no conoces esas personas, pero sabes que van a ir, por la razón que sea, búscalas en LinkedIn, en Facebook, en Twitter, en las redes sociales. Y trata de pedirles amistad. ¿Por qué? Porque, bueno, esto te permitirá tener un motivo para poder hablar con ellas cuando sea el momento, porque dirá, ¡ay, mira! Hola, tú eres tal, te pedí amistad justo ayer, o justo hace dos días, ¿no? Es un buen elemento para enganchar con esa persona, es un buen abridor de conversación, y, además, si la persona te ha añadido recientemente, se acordará de ti. Por tanto, tendrás, digamos, el hielo ya roto, cuando iniciarás una conversación con esa persona. El quinto, el quinto tip tiene que ver con ser el primero en preguntar. Ese es otro elemento importante. Si el acto es un acto de la universidad, por ejemplo, de un centro de estudios, de una asociación, donde al final se deja ocasión para que las personas pregunten, mientras estás desarrollando el acto, planteate, vigila tu mente, céntrala en qué pregunta inteligente puedo hacer, qué pregunta inteligente puedo hacer, ¿vale? Muy importante, muy importante, porque cuando llegue el turno de preguntas, sé el primero o la primera en levantar la mano y preguntar. Si en el acto social donde vais tienes esa ocasión y eres el primero o la primera en preguntar, te habrás ganado la atención de todo el público, la pregunta te la habrás preparado mientras, aunque habrás estado pensando, y con ese input habrás roto el hielo para poder hablar con cualquiera. Incluso es muy probable que tú ni siquiera tengas que ir a hablar con alguien, sino que alguien venga a hablar contigo, te haga un cumplido por las preguntas que has hecho, etcétera, etcétera. Y si quieres conocer al ponente o la ponente, tendrás una ocasión magnífica para acercarte y darle las gracias por haber contestado tu pregunta. Por tanto, ten en cuenta este aspecto, es súper interesante. Bien, el sexto, prepara tres recursos, tres recursos para arrancar una conversación y mantenerla. Sí, esto tiene que ver con lo que yo llamo desarrollar los tres niveles de conversación, porque claro, no es sólo arrancar una conversación, sino es mantenerla. ¿Qué puedes hacer para mantenerla? Planteate varios argumentos, ¿vale?, para poder, o varios argumentos para iniciar o para poder mantener una conversación por si el primer abridor no te funciona y no te quedes en blanco. Eso te va a dar muchísima seguridad. Al igual que los tres elementos para abrir una conversación, busca tres elementos para cerrarlas. Como por ejemplo, ay, perdón, voy un momento al lavabo. No digas al baño, al lavabo queda más elegante. O, ay, mira, he visto a una persona que quiero saludar, no sé si te importa que vaya a saludarle, ¿vale? Es decir, este tipo de recursos para que en algún momento, si la conversación te es incómoda, no te sientes a la altura o te aburre la otra persona, puedas cortar por lo sano y dirigirte a otro lugar claramente con elegancia, ¿no? Ese es un elemento importante y es el séptimo. El octavo, admite tu ignorancia. Eso te va a ayudar sobre todo si eres el primero que hace esa pregunta y si no cuando arrancas una conversación con alguien, hola, soy nuevo aquí, es la primera vez que vengo a este acto, tal, oye, me sabes decir... En fin, admite tu ignorancia, hazte el tonto, la tonta, por así decirlo, porque cae en gracia. Hazlo con gracia, por supuesto, cae en gracia y la persona a lo mejor incluso les das la posibilidad de que se rían de ti con gracia y tú se la estás dando y no te parecerá raro si alguien te mira raro o se ríe de ti porque tú le estás dando la ocasión. Por lo tanto, te va a dar bastante seguridad en poder arrancar una conversación, ¿no? Soy nuevo aquí, no sé dónde está esto, oye, ¿esto cómo funciona? Perdona mi ignorancia. En fin, hazte el gracioso, la graciosa con esto porque es mucho mejor que tratar de ir a un lugar donde nunca has estado con gente con la que nunca has estado y tratar de mantener el tipo y la gente que ha estado muchas veces a lo mejor lo nota y dice, mira, este o esta que se cree que tal y no, ¿vale? Por lo tanto, más fácil y transmite mucho más cariño el admitir uno su ignorancia que tratar de estar a la altura de algo que no se conoce, ¿no? Ese era el octavo tip. El noveno, el noveno tiene que ver con hacer de conector. Sí, ¿te acuerdas cuando yo te he dicho cuando, por ejemplo, quieres romper una conversación, quieres terminarla y dirigirte a otro lugar, pero ves a una persona que conoce que está pasando, trata de pararla y poder decir incluso, oye, te quiero presentar a... Hacer de conector tiene que ver con el permitir que otras personas se conocen entre sí. Esto va a darte un grandísimo dominio de la situación. Te va a poner en un lugar incluso de liderazgo, que dominas la situación, que conoces personas, que eres un tipo, una tipa guay y eso cae muy bien a la gente. Hacer de conector, oye, te presento a... Mira que acabo de conocer a esta persona que quiero presentarte. Ay, mira, tengo un antiguo amigo que quiero traer aquí para que le conozcas. En fin, utiliza ese tipo de recursos porque te van a poner en un lugar muy interesante para las personas con las que hablas. Bien, y luego tenemos el décimo tip, el décimo consejo. ¿Qué te parece? Que son consejos súper interesantes, además, muy fáciles de aplicar. Mira, el décimo consejo es el hecho de tener tarjetas. Si vas a un lugar de empresa, un lugar formal, tener tarjeta y pedir tarjeta. Claramente, pedir tarjeta, si no tienes, es un poquito feo, pero siempre puedes decir, ay, mira, se me han olvidado la tarjeta, fíjate, he cambiado de chaqueta, he cambiado de ropa y me he dejado... o me he dejado la tarjeta en el coche, a ver si después te puedo traer una... Pero tú tienes una tarjeta para mí y si acaso luego te paso mis datos por correo electrónico, en fin, siempre, siempre que terminas una conversación, incluso con aquella persona que te está aburriendo, pídele una tarjeta. Pídele una tarjeta porque va a transmitir la idea de que primero era una persona ocupada, era una persona formal y te interesa mantener el contacto con esa persona y eso a todo el mundo le gusta, salvo que le caigas mal, ¿no? Eso es un elemento importante, pero tú me dirás, bueno, pero a mí me sirve esto más para ligar con la gente, ¿no? Para las fiestas, a donde voy, en la universidad o en, digamos, más en la vida, en la vida de ocio, ¿no? ¿Qué es lo que puedo hacer? Porque uno en la vida de ocio no se va con tarjetas, es cierto. Bien, entonces te van a dar un décimo tip, un tip extra y este te va a encantar, lo vas a ver, lo vas a ver como, si lo aplicas, si lo aplicas, vas a mejorar por 10% tus prestaciones, entre comillas, en un acto social, ¿quieres saberlo? ¿Quieres saberlo de verdad? Presta mucha atención a lo que te digo, lo tengo aquí, trata de vincular a las personas a tus redes sociales. Sí, sí, si no tienes tarjetas y si estás en un lugar de entre, digamos, informal, entre amigos, una fiesta, etcétera, y conoces a una persona nueva, dice, oye, yo te conozco, puede ser que te tenga en Facebook, no, o puede ser que te tenga en Twitter o en LinkedIn, y cómo estás, ¿qué nick tienes en LinkedIn? Hoy en día todo el mundo tiene redes sociales. Trata de aprovechar ese momento para, de alguna manera, fijar el contacto de esa persona en algún punto, en alguna plataforma, porque al día siguiente, a la tarde, o, en fin, cuando sea el momento, también, que pasen, no pasen más de 48 horas, le puedes enviar un mensaje a través de esas redes sociales, hola, soy tal, nos conocimos, oye, encantado, me encantó conocerte, la verdad que fue, tuvimos una conversación muy agradable, etcétera, etcétera. Esto va a subir tu caché a un nivel exponencial, sobre todo si haces este segundo, ese segundo elemento, vinculas emocionalmente a la persona, y eso te permite incluso tener una tercera, cuando tú quieres, volverla a llamar y esa persona se acuerda a la de ti. Por tanto, bueno, ese es el undécimo tip, el tip extra, ¿eh? ¿Qué te parece? ¿Crees que lo puedes aplicar? ¿Cuántos de ellos estás aplicando ya? ¿Cuántos no has aplicado? Me encantaría que me dijeras que lo aplicaras, te dieras un tiempo y me contaras qué tal te va, ¿vale? Bien, con esto es todo, con esta clase extra, espero que te haya gustado, bueno, te espero en otra, en la próxima. ¡Hasta luego! ¡Muah! 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 ¡Muah!